fast track, el mito de no nos quieren, el mito de la pérdida cultural, el mito de los diásporos, el mito de la estadidad no es una fórmula descolonizadora. Vamos a hablar también del mito de la universidad cultural, de la uniformidad cultural, el mito del idioma, el mito de la pobreza y de la quiebra, el mito del territorio incorporado, el mito de la equidad e igualdad, el mito de que el estatus no es un problema, el mito del miedo de los taxes, el mito de que esto sería un estado demócrata, el mito de la asimilación, el mito del costo del cuco, o el cuco del costo, perdónenme. Esos son los mitos que vamos a esbaratar hoy con nuestro panel de Juan José Díaz, tenemos también Emma Marrero y Peter Miller las próximas dos horas. Esto es un programa que nadie ha hecho en Puerto Rico y que nosotros nuevamente rompiendo monte y haciendo lo que nadie hace, lo tiramos hoy 4 de julio. Vamos a empezar con la venia del señor hoy 4 de julio del año 24 con el tema de la mitología sobre los plebiscitos. Vamos a hacer la diferencia. Un referéndum o un plebiscito son dos cosas distintas. Es un mecanismo democrático mediante el cual un gobierno le pregunta a su electorado y le plantea distintas cuestiones para que decida democráticamente en las urnas. Los plebiscitos contienen generalmente varias alternativas, como por ejemplo, estadidad, independencia, libre asociación. Los referendos son consultas mediante las cuales se le plantea al pueblo una de dos alternativas, sí o no. ¿Quieres que se legalice la marihuana? Sí o no. Eso es un referéndum. ¿Quieres que se prohíban los juegos de azar? Sí o no. Eso es un referéndum. Los plebiscitos tienen distintas alternativas. La única alternativa y distintas opciones y pueden celebrarse consultas con plebiscitos. Por ejemplo, en el año 2012 fue un referendo y un plebiscito. La primera pregunta fue un referendo sobre si Puerto Rico quería continuar su relación de territorio, sí o no. Y la segunda pregunta es un plebiscito entre las alternativas de estatus. Plebiscito y referéndum juntos. En el año diecisiete fue un referendo. Estadidad, sí o no. Para que ustedes vean cuáles son las distintas variantes y cómo van las cosas. En el año cincuenta y uno, cuando se le plantea al pueblo la continuación del territorio con la ley seiscientos de relaciones federales, se le planteó al pueblo una una sola alternativa de estatus. Sí o no continuar o estar lo que le llamaron el ELA. El plebiscito del sesenta y siete no era un referéndum. Era una consulta plebiscitaria de tres fórmulas. Independencia, estadidad y estado libre asociado. Para que ustedes vean la diferencia. Esta cuestión en Puerto Rico con este plebiscito serían siete celebrados al cabo de los setenta y dos años de el estado libre asociado. Y eso no cuenta el del cincuenta y uno. Primer mito. Que los plebiscitos tienen que ser vinculantes para lograr la estadidad. Es decir, que el Congreso es el que auspicia el plebiscito o el referéndum y el resultado es auto ejecutable. Eso es una mentira asquerosa. Nunca, repito, nunca en la historia de la estadidad jamás el Congreso ha propuesto antes de que se pase un acta de admisión, una ley de admisión o una ley habilitadora jamás ha propuesto nada vinculante. ¿Por qué? Porque el concepto de la estadidad parte del principio no solamente de la libre determinación, sino de la iniciativa. Es el estado, son los ciudadanos de los territorios los que organizan el estado, lo forman y solicitan la admisión. Es decir, es por iniciativa propia. Solamente una vez el Congreso, pasan congresos, pasan años, el Congreso legisla y una vez aprueba una ley de admisión o una ley habilitadora, entonces el Congreso ordena el único tipo de plebiscito de referendo vinculante, que es una vez está puesto en blanco y negro, la oferta de estadidad le dice al pueblo si la quiere o la rechaza. Y automáticamente, si el pueblo la aprueba y siempre la ha aprobado todos los territorios, automáticamente entra en vigor y vincula. Es decir, el Congreso no puede echar para atrás ni el territorio puede echar para atrás. Esta cuestión, este otro mito de que los plebiscitos son totalmente antidemocráticos es la basura más grande, particularmente bien viniendo de partidos comunistas que no entienden ni aceptan jamás los procesos democráticos, ni tan siquiera las primarias, pero viniendo del Partido Popular que origina el Estado Libre Asociado mediante consulta de estatus en el año 51 totalmente democrática y que en el año 67 la ratifica con un plebiscito en el cual nuevamente en el año 67 participaron 708 mil votantes, el 62% de la participación y el ELA obtuvo 60%, la estadidad 39% y la independencia un 1%. Venir a decir ahora que es antidemocrático es una barbaridad, particularmente cuando el ELA es el territorio y las colonias nunca son democráticas. Así que eso es. Esta cuestión del boicot y de la abstención nuevamente es pura filfa. ¿Por qué? Porque la participación electoral en Puerto Rico ha ido bajando de 83% a 70 y 60% y de hecho el plebiscito del 67 fue 62% de participación y cuando usted busca los resultados del plebiscito del año 1900, perdón, del año 2020, pues nuevamente la participación fue de 52%. De manera que venir a decir ahora que no, la participación es muy baja, pues si fuera muy baja y era mala para el plebiscito, también era mala para el resultado electoral, resultado electoral que benefició al Partido Popular en tanto en cuanto le dio control y los partidos emergentes de la Asamblea Legislativa. Por eso les digo, no es lo mismo igual con violín que con guitarra y esas son cosas que tenemos que decir de los plebiscitos. Otro de los temas que tenemos que discutir, otro mito, es la mayoría necesaria. Mire, el ideólogo principal del colonialismo en Puerto Rico se llama Rafael Hernández Colón y Rafael Hernández Colón en los 60, los 70, los 80 postulaba todo el tiempo que se necesitaba una mayoría abrumadora mayor de 60% y segundo postulaba que se necesitaba sostener esa mayoría en varios eventos plebiscitarios para que el Congreso concediera. Hoy en día se necesita nuevamente, de acuerdo a las reglas, las guías de Jefferson para admitir Estado, solamente la mitad. Claro, en el Senado hay que pasar la cuestión del filibustero, que es una regla procesal que requiere 60%, pero si se exime del filibustero con 50% más 1% se aprueba en el Senado. De manera que eso es también. Y lo otro, el promedio en los 17 estados que se han celebrado plebiscitos ha sido de 61% de aprobación. Ese es el crisol con los que se admite y se hace eso. Finalmente, tengo que señalar, la estadidad al instante o el fast track no existe. Eso no se da. Todos los territorios cuando tocan a la puerta tienen que esperar distintos congresos. Algunos han tenido que esperar desde el primer plebiscito hasta otros 61 años como Nuevo México. Y en otros casos, Alaska y Hawái. Alaska su primer plebiscito fue en el 46 y tuvieron que pasar seis congresos, 12 años para ser admitidos. Lo mismo ocurrió con Hawái. Su primer y único plebiscito fue en el año 1940 y tuvo que esperar 18 años. Esa cuestión de la estadidad al instante es otro mito. Y el hecho de que los congresos se tarden en responder tarde o temprano, la regla es que el territorio entra. No ha habido un solo territorio el cual el congreso una vez admita y se lleve al pleno de cada cámara que el congreso le haya dicho que no. Lo que destruye también el concepto de lo que es no nos quieren. No nos quieren. Con eso comienzo con Juan José Díaz que está hoy 4 de julio con el jumbo que para la trompa con The American Flag hoy. Saludos Luis, saludo también a mis compañeros, a Emma y a Peter que se encuentran aquí con nosotros. Bueno, mira, hay mucho, mucho, muchísimo que hablar de esto. Por supuesto, hay que entender que desde el plebiscito de 1993 en Puerto Rico hubo un cambio bastante marcado donde ya no era tanto personas con distintas ideologías, sino que habían estadistas y antiestadistas. Entonces, o antiestadidad. Y entonces, ¿por qué lo digo así? Porque si uno mira lo que está pasando ahora con la propuesta del plebiscito para el día de las elecciones, es como que unos apoyan la estadidad, fantástico, a favor. Todos los que no la apoyan están en un mismo barco. Ya no están, no porque yo quiero la independencia, no porque yo quiero el Estado Libre Asociado, la Libre Asociación, es simplemente detener la estadidad. Pero hay algo que los amigos que nos están escuchando tienen que entender aquí. ¿Sabes quién tiene un problema serio con esto? Es Papito el Bello, ¿verdad? Juan Dalmau. Porque Juan Dalmau lleva tres años y medio diciéndole a todo el mundo que no, que no va a traer la independencia, que tú sabes, casi la ha escondido por completo. Y ahora con este plebiscito le das un golpe, un golpe, un golpe mortal. Imagínate cómo nos tiene. Porque, o sea, ¿qué va a hacer? Va a ir directamente, abiertamente a defender la independencia. ¿Cómo le vendes a la gente que la mogolla no es una movida pro-independencia si no respaldas la opción de la independencia en el próximo plebiscito? O sea, ¿qué es lo que le queda entonces a Juan Dalmau? Bueno, será lo que está haciendo, ir al tribunal a ver si lo descarrila. O sea, todo el mundo, y tendremos mucho más que aportar, ¿verdad? Pero todo el mundo habla, esta gente que se oponen a que esto es inconsecuente, que es una botadera de chavos, que eso no va a tener ningún resultado, pero todos ellos están en un corre y corre brutal. Y vamos a ir, lo que ellos proponen es una asamblea constitucional donde se eligen unos delegados que van a decidir por nosotros. O sea, así de salvajes son en su despotismo y su antidemocracia. Voy contigo, Ema. Luis, tú mencionaste varios puntos, siguiendo la línea de Juanjo, el mito del miedo, del idioma, la cultura, etcétera. Y esto es el discurso de nunca acabar. Cuando nosotros nos sentamos y analizamos todos los plebiscitos que tú bien mencionaste, la tendencia es tirarle la estadidad. O sea, no se desarrolla, no se profundiza en las opciones que realmente proceden. Me recuerdo el plebiscito del 2012, que era estar de acuerdo con el sistema territorial, sí o no. Y entonces, ¿verdad? Según esa respuesta primaria, pues pasabas a las opciones. Así que a mí me preocupa que esto se vuelva en que vamos a limitarnos a contra la estadidad. Y al final del día, el mensaje que nosotros queremos sostener de la participación, ellos piensen que lo están dominando. Yo creo que en todos los plebiscitos que se hagan, en todas las votaciones, en todas las elecciones, hay que votar. Nosotros tenemos que seguir ocupando espacios, tenemos que seguir llevando el mensaje que no estamos de acuerdo con el sistema. Y pudiéramos hablar de si lo van a escuchar, si no lo van a tomar en cuenta, etcétera. Pero precisamente nosotros tenemos que romper con esta mentalidad de colonizado, que siempre tenemos este miedo de que, ay, vamos a votar y no van a hacer nada. Llevamos 500 años colonizados con una metrópolis que está tomando decisiones sobre nosotros. Y si nosotros no asumimos ese reto de donde quiera que nos paremos y votemos por la estadidad o que no estamos de acuerdo con el sistema colonial, van a seguir dominando el miedo y la manipulación. Peter. Bueno, lo que pasa es que tienes que ver el asunto de una manera histórica. En el 12 gana la estadidad, pero no gana Fortunio. Alejandro sepulta ese resultado. En el 17, pues ellos vienen y boicotean. La estadidad gana abrumadoramente, pero llegó María y como que otras cosas tomaron la del liderato. Se puso en hall. ¿Qué pasó después del 20? Chuck Schumer, que había estado diciendo, bueno, si los puertorriqueños escogen la estadidad, estoy más que listo para trabajar con ellos. Inmediatamente dijo, ah, pues, vamos a meter manos. Eso hizo que los diásporos hicieran un town hall digital con él. Nos aparecieron como 30 New Yorkans a hablar pestes de la estadidad y Chuck Schumer echó para atrás. Se tardaron tres años en traerlo para atrás y ahora tenemos un proyecto en el Senado que es el primero que tiene a un líder del Senado como co-auspiciador. Ese dato histórico no se puede olvidar. Y aunque Juan de Almao es un mentiroso constitucionario, es un canalla porque te dice las mentiras más bestias del mundo, viene de un partido que es un culto a Rubén en el Blanco. Tienen el mismo presidente hace 57 años. Jamás han celebrado primaria. Todo es por Deo. O sea, un tipo que te dice hay que limpiar la casa y empezar de nuevo un partido que te está dando la misma papeleta desde hace 16 años. ¿Ok? Es el mismo trío. No cambian. Cambian de silla musical. Eso sí. Pues entonces él sabe el efecto que tiene que gane la estadidad otra vez más y concebiblemente con más de 53% que fue la otra vez. Y ese mensaje se va a sentir. Como tú has mencionado en otros programas, ahora el PNP tiene un liderato republicano. Presidenta republicana. Yo sé que para cierta gente ella no es suficientemente republicana porque ella come la carne cocinada, no cruda, pero es republicana. El resto del liderato viene siendo republicano. Y eso manda un mensaje bien grande porque el mensaje hasta ahora que para los republicanos es Puerto Rico va a ser un estado demócrata. Ese cuento como que cambia. Los demócratas ya están en récord. Si empiezan a echar para atrás entonces sí que se va a ver como algo bien salvaje. So, uno tiene que seguir empujando este tema. Cada vez que gana la estadidad, poquito a poquito le están haciendo más y más casos. Ahora mismo hay un proyecto que tiene casi en la Cámara, que tiene casi 100 coaspiciadores y 26 coaspiciadores en el Senado, que eso es histórico. Ese es el legado de Pedro Pierluisi, que ha dejado ese fronte en la playa de esa manera. Y entonces tú ves a los antiestadistas, histéricos, y claro, Juan de Almao haciendo un llamado claro a populares a que voten por él. Pero de la forma que lo está haciendo es, pues lo que tiene el PIB en sus venas, que es todo antidemocrático. Fíjense cómo ha ido evolucionando las excusas del Partido Popular. En primer lugar, ellos fueron los que inventaron la cuestión de las consultas de estatus con el año 51 y con el año 67. Tantos referendos como plebiscitos. Después, el ideólogo de los colonialistas, que es el abuelo del huevito, señaló, no, 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 no. Una mayoría no es sencillo. Tienen que tener una supermayoría mayor de 60 por ciento y segundo, me la tienen que sostener en distintos plebiscitos. Hoy en día, ya la supermayoría se logró en el año 2012, la segunda pregunta, ¿ok? Se logró y se logró en el año 17 con el noventa y pico por ciento. Entonces vienen con el argumento, no, 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 tampoco es bueno, no, 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 no. Me tienen, eso, antes nos decían, nos tienen que ser sostenida en distintos plebiscitos. Y ahora cuando se celebran distintos plebiscitos para mantenerla sostenida, entonces vienen y dicen, no, 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 es antidemocrático, esto es inconsecuente, no vale la pena seguir votando. Vieron cómo ha variado la cosa, es una cosa increíble. Mira, al final van a decir, ah, no dijiste uno cuando te quedaba una carta. Los que juegan ese juego saben a lo que me refiero. Mira, en el noventa y ocho, no, contra, habiendo pasado un huracán, ¿cómo es posible? Que después de George quieran espetarnos un plebiscito, ¿verdad? En el 2012 no, porque como Portuño ganó con tantos votos en el 2008, ahora quieren empujar, usar esa ventaja para ganar. O sea, siempre tienen una excusa. Mira, el que no quiere esta edad no la quiere y punto. Ahora, lo interesante de esto es que cuando se hace el plebiscito en años de elecciones, ellos pican bastante. Claro. Pican sus treinta y pico, cuarenta y pico por ciento. Cuando lo hacen fuera del ciclo electoral, como fue en el 2017, cogen una escarpiza. O sea, si vamos a los términos de lo que es hacerlo en un día de elecciones, a los opositores del estadio le conviene, garantizan una mayor participación porque después que ya estás en el colegio, tienes ahí la papeleta y puedes votar. No como en el 2017, que el que no quiso ir, como hicieron, no fueron, ¿verdad? Pero a nosotros, como estadista, es importante que llevemos el mensaje allá afuera. Yo lo he traído en otras ocasiones, lo voy a repetir porque creo que es pertinente. Yo soy músico, ¿verdad? Toco cuatro guitarras y alcohol, pero eso es aparte. Entonces, yo me encantan las parrandas. ¿Sabes cuándo fue la última vez que yo di parranda en Puerto Rico? Ya ni me acuerdo. Pero mis primos que viven en Estados Unidos hace 800 años, todas las navidades dan parranda, más que yo, comen más lechón asado que yo, visten más con la bandera de Puerto Rico que yo. O sea, no me vengan con esta cuestión de que la cultura, el idioma, las tradiciones se pierden cuando estás en un estado falso. Déjame ir ya mismito, vamos con eso. Pero estamos con el tema de los números. Fíjense que ellos, mayoría más uno, de hecho, estamos hablando partidos que no logran jamás ni pluralidades. O sea, el Partido Popular, 32% los votos. El partido, la Mogoya no alcanzó más de 28% los votos. Entonces dicen, no, 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 no. No es mayoría. Es supermayoría. No, mejor no vote. Esa es la situación, Ema. Sí, definitivamente. Y ellos usan esta cuestión de precisamente los números. Y como tú dices, cuando único se atiende el tema del estatus es cuando hay un PNP. Entonces, yo me pregunto ¿por qué ellos tienen este miedo y este asunto? Porque saben que Puerto Rico es un pueblo estadista. Porque ¿cuándo el PIB va a tener la oportunidad de llevar un referéndum un plebiscito? Y porque le tiene un terror que se sostengan 60%. Exacto. Que sus propios electores le voten a favor. Correcto. Voy a hacer la pausa. Cuando vengamos, venimos entonces con los mitos culturales y otro tipo de mitos. Ningún programa le va a ofrecer en todo Puerto Rico la información que le estamos dando hoy día, 4 de julio. Una situación y es que esa interacción, esas fronteras abiertas, toda esta cosa nos ha llevado ya a concluir. De hecho, hay una campaña del nuevo día, muy día, muy buena, que se llama Somos. Es decir, y el concepto de los diásporos, a los que se refieren a los independentistas que viven en el continente, que son una minoría de los 6 millones que vivimos en los estados. Pero todas esas teorías, que no son teorías, son realidad, han llevado a una realidad innegable. Que la identidad del puertorriqueño, el idioma, sus costumbres, su cultura, no cambian. Y que los puertorriqueños en el continente demuestran que se puede hablar inglés y hablar español sin dejar de ser puertorriqueño. De manera que esta cuestión de la identidad cultural es uno de los mitos históricos que se ha venido al piso. A eso hay que añadirle el mito del idioma. El mito del idioma es que tenemos que hablar inglés como si nos fueran a imponer el inglés. El inglés, el idioma, es un poder reservado a los estados a través de la décima enmienda. La cláusula de reserva de poderes. Todo aquello que no esté expresamente delegado al congreso le pertenece a los estados. El congreso en Estados Unidos no hay un idioma oficial, pero hay un idioma de curso que es el inglés. Es el idioma ordinario de los negocios, el idioma ordinario del gobierno federal. Sin embargo, los estados tienen prerrogativas de tener distintos idiomas. Lo tiene Hawái, lo tiene Nuevo México, lo tienen distintos condados, como por ejemplo el condado de Dade en el estado de Florida, que tiene el inglés y el español. Y prácticamente la cuestión de los idiomas no es un obstáculo para nada, pero nos quieren meter eso porque le meten miedo a ustedes. Tan es así que la política oficial del Estado Libre Asociado y su departamento de educación ha sido de minimizar la enseñanza, el inglés, porque entienden que mientras más puertorriqueños en la isla entiendan inglés, más asimilados están, que es una falsedad. Se puede en Canadá coexisten el inglés y el francés como idiomas oficiales, a pesar de que los angloparlantes en todas las provincias son mucho más que los francoparlantes de la provincia de Quebec. Los dos idiomas son oficiales. Así que el tema del idioma, la identidad, la asimilación ha colapsado en este siglo veinticinco con los cambios demográficos y los llamados diásporos, y la cultura y el somos. Empezamos con Peter. Te fuiste al frente por cuatro siglos, todavía estamos en el veintiuno. Mira, este... ¿Qué fue lo que dije? Siglo veinticinco. Ah, ok. Eso es un senior moment. Es como Biden ya, chocheando. Mira, hace como treinta años atrás el profesor Carlos Pavón de la Universidad de Puerto Rico dijo, en aquel momento, si hay cuatro millones de puertorriqueños, hay cuatro millones de definiciones de lo que es el puertorriqueño. Esto es un tema que a los nacionalistas xenofóbicos neofascistas les encanta ponerse a definir quién es y quién no es. Pero esto es algo de mi punto de vista, si tú vives en la isla, si tú estás pagando contribuciones, te hiciste puertorriqueño, compay, porque tú estás aportando a la isla. Para algunos, ¿no? Es una definición demasiado expansiva. Ellos quieren una idea mucho más limitada. ¿Y por qué la quieren mucho más limitada? Bueno, porque se aferran, como dijo Obama una vez de los derechistas, se aferran a sus pistolas y a sus Biblias. Esta gente se aferran a este creencia que increíblemente hace cincuenta años atrás José Luis González escribió el país de cuatro pisos y lo define de esa manera y dice que el problema, como no puse la otra palabra, voy a usar esta, de los absurdos, es que no quieren aceptar la influencia de los Estados Unidos sobre la isla. Y les tengo noticias, y particularmente hoy, si creemos en libertad de culto, eso es un concepto americano. Si creemos en la libertad de expresión, eso es un concepto americano. Si creemos en instrucción pública gratuita, eso es un concepto americano. Si creemos en que para que la policía se te mete en tu casa, tiene que tener una orden del tribunal permitiéndolo, eso es un concepto americano. Si creemos que tú tienes el derecho de no ir autoincriminarte en un proceso criminal, eso es otro concepto americano. Eso parecería hacer algo que es parte del ADN puertorriqueño, ¿verdad? Pero son todos conceptos que llegaron con la bandera americana que llegó un día como hoy. O sea, así que se aferran a ese tipo de conceptos, pero les tengo malas noticias, y particularmente con lo del lenguaje. Esta tiene que ser la segunda o tercera generación que ha estado expuesta al cable y ahora a streaming. ¿Y qué significa eso? Que todos esos muchachos que han crecido desde la década de los ochentos estaban viendo Nickelodeon, Disney, The Cartoon Network. ¿Y en qué idioma son todos esos programas? En inglés. O sea, que tú estás hablando que ahora mismo en un residencial hay un nene, una nena de siete años, y lo que está viendo es lo que esté tirando Nickelodeon, lo está tirando en inglés. Tú te vas ahora al Puerto Rico de hoy y te vas a dar cuenta que la gente joven está tirando muchas más palabras inglés en sus comentarios. Los están tirando mezclados. Eso no significa que están dejando el español atrás. Eso lo que significa es que están mucho más cómodos con el inglés. Y por último, siempre las encuestas es que los que viven en la isla son el 20% y que hablan inglés. Pero yo siempre he dicho que todo depende de la pregunta que le hagas, porque si le dices a alguien, si tuvieras que caer en el medio de Alabama, te puedes defender en inglés, te garantizo que ese 20% sube 80, 90%. Porque una cosa es tú pensar, domino el idioma, y otra cosa es pensar, me puedo defender en él. Y la mejor evidencia es que se saben defender en inglés, que hay 6 millones viviendo en Estados Unidos sin problema. Juanjo. Mira, yo utilizo una frase de que a la estabilidad la ha retrasado la mentira y a la independencia la ha detenido la verdad. Y yo creo que según pasa el tiempo, la tecnología, los avances, le han obrado en contra a los que son antiestadistas o antiestadidad. Porque, mira, lo que hablaba Peter de lo del streaming y todo esto, uno va a la calle, yo voy con mi nieta a la cuestión de comprarle un mantecado a una de estas, de la cadena, y los nenes que están allí no están con el rey Samizan Cocoroco, como decía aquel, sí, sí, sí. O sea, hablándole a los papás, a los abuelos, hablando entre ellos en inglés. Y a veces uno pregunta, oye, ¿y es que están en una escuela bilingüe? No, muchas veces es por esa misma influencia de la televisión y todo. Pero, volvemos, inclusive, ahora hasta los celulares tienen traductores. O sea, la gente no se siente de que el idioma puede ser un problema. Ahora, hay muchos elementos, porque el puertorriqueño es pasional. Yo siempre digo, qué bueno que las olimpiadas no son en noviembre, porque si llega a ser en la primera semana, nos dan una catimba. Sí, porque hay esta cuestión pasional de la cuestión, oye, qué bueno sentirse puertorriqueño y qué bueno sentirse americano. ¿Cuál es el problema? No es incompatible. Lo del idioma particularmente, aquí, ¿verdad? No, lo que pasa es que ustedes quieren una estadía con español. Ajá, sí, ¿cuál es el problema? O sea, yo tuve la oportunidad de ir a Dubái. ¿Sabes qué? Todos los letreros en las autopistas y todo, en árabe y en inglés. No unos sí, ni otros no. No en unas esquinas sí, en otras no. En todos los lugares. Y cuando pregunté, me dijeron, no, aquí ambos idiomas son idioma oficial. O sea, no tienen este complejo de que no, porque nosotros somos árabes, tiene que ser en árabe. No, reconocen que los tiempos cambian, que hay que evolucionar, que el inglés es el idioma, ¿verdad? Internacional, por decirlo de alguna manera. O sea, estamos hablando de que la generación, nuestras generaciones están aprendiendo, están evolucionando. Y si tú vas a los muchísimos mitos, que podemos estar aquí, no digo yo dos horas, un día completo y cuidado, hablando de eso. O sea, mírate cuántas veces nos dijeron, no, porque acá se pagaba un montón de taxes. Y en Puerto Rico estamos pagando más que en cualquier... Ahorita vamos con los taxes. Uno por uno. Claro, ahorita, ok, pues ahorita vamos con los taxes. Uno por uno, pero lo que les digo es una cosa. Yo vivo en Florida Central. Aquí, rara vez yo uso el inglés. Aquí todo es hispano. Desde Tampa hasta prácticamente Deltona. Todo el corredor y cuatro. Donde quiera. En las tiendas. Venezolanos, colombianos, cubanos, puertorriqueños, que hay un millón de nosotros viviendo acá. El inglés, por supuesto, es útil. Se utiliza. Todo el mundo domina el inglés, porque aquí no puede echar nadie para adelante que no sepa inglés. Lo tiene que aprender. Vienen los venezolanos y los colombianos a aprender inglés. Los centroamericanos, todos. Y a los dos o tres años están trabajando. Así que les puedo decir eso. Lo mismo. Si usted va a California y viaja desde Ciudad Juárez, básicamente, desde San Diego, póngalo usted, hasta San Francisco. Toda esa parte y el Valle de San Joaquín, español a todo lo que da. Florida del Sur, igual. Usted va al Bronx, igual. Esto se ha caído. Ya la gente, imagínese, usted le va a decir, muchachos, que se han criado con streaming, con HBO, con Max, con Netflix, que oyen en inglés todo el tiempo, que juegan los juegos en inglés, que el idioma es un obstáculo. Los mandan a freír el párroco, Emma. Mira, el asunto del idioma ha sido más estirado que el propio de la, de verdad. Porque ese tema, yo puedo entender que pudo haber sido una controversia o una situación a principios del siglo XX, cuando estábamos en la transición de las escuelas, en donde pues veníamos de España, o el idioma español obviamente era el primario, entonces de repente llega a Estados Unidos, cambian el sistema educativo y empieza esa transición. Yo puedo entender que ese miedo existía en esa época, pero como bien han mencionado todos, el asunto de la globalización y que el inglés es el idioma universal es un fact, es una realidad, es un hecho. Y en el momento en que tú adjudicas una decisión política que determina la operación y la vida de todos los ciudadanos, a un idioma es lo más absurdo del mundo, porque un idioma es un método de comunicación. Ahora ya quisiéramos que todos los niños supieran inglés, italiano, francés, o sea, eso es absurdo. Y es bien frustrante, porque cuando vamos ahora mismo por el mundo, ¿qué cantan? ¿Reggaetón? ¿Y lo cantan en español? Y que, mira, vi una campaña bien bonita de medallas. El non-English. Exacto. El non-English. El mundo entero hablando non-English. Y tú ves... Y cantando non-English. Y ahí es que tú ves el insularismo, el insularismo. Nosotros somos los más asimilados. Yo siempre he dicho desde Aguaybana hasta Britney Spears. O sea, esto es una realidad. Tú vas a Estados Unidos y vi un anuncio de medalla bien bonito con las frases, ¿verdad? Coloquiales nuestras en inglés. O sea, el asunto de la cultura, adjudicarlo a un idioma, que para mí no es real, eso no tiene que ver con el contexto cultural en su totalidad, a un sistema político es bien frustrante, porque lo ideal sería que todos sepamos más de un idioma, no adjudicarlo a una situación política. Y ese tema se ha estirado, como digo al principio, más que un chicle. Y al contrario, tú le dices a un joven, como bien estaban mencionando, la tecnología, el acceso. Tú le dices a un joven, mira, si se logra la estadía vas a hablar inglés, van a decir ¿y qué pasó? Ya yo sé hablar inglés. O sea, es un tema, es un mito que de verdad, que cada vez que lo levantan es más absurdo que de verdad. Les voy más. En Orlando se celebra, Peter, el Día Nacional de la Salsa, al igual que se hace en Puerto Rico. A Orlando va más gente al Festival del Día Nacional de la Salsa. Lo que dijo Juanjo. ¿Quién es Puerto Rico? Ok. Se celebra más. Es así. Es una nación de inmigrantes y de emigrantes. Correcto. O sea, tú todavía oyes a gente hablando, profesores de derecho, hablando del derecho anglosajón. Bueno, les tengo noticias, en Estados Unidos menos del 10% de la población es anglosajona. Ok. O sea, aquí hay unos conceptos bien acomplejados, bien racistas, bien xenofóbicos. Y lamentablemente mucha gente de la presa colonial los repiten y los amplifican. Pero usted va a Estados Unidos y Estados Unidos tiene que ser. Mira, el mejor ejemplo es donde nació mi esposa, Queens County, en la ciudad de Nueva York. Hace 50 años atrás, allí era donde vivía toda la clase trabajadora blanca de la ciudad de Nueva York. Hoy día, ese condado es el sitio más diverso en el mundo. Tú te encuentras un grupo étnico, literalmente, de todas partes del globo, en Queens. Ok. O sea, todo el mundo lo piensa en Manhattan, pero si tú quieres ir a comer bien diverso, te vas a Queens y vas a encontrar... Tú quieres comer comida del Congo, te vas a encontrar un restaurante de gente del Congo. ¿Quieres comer comida de Yemen? Yemen. Te vas a encontrar allí. India, Sri Lanka, Tailandia, lo vas a encontrar en Queens. Y de eso es que se trata Estados Unidos, de inmigrantes constantes, inmigrantes entrando todo el tiempo y variando la cosa. Porque para ser americano, tú lo que tienes que creer es en lo que está en la declaración de independencia, que tú crees en la consecución de la felicidad. Fíjate que lo que dice es, la consecución de la felicidad no te la garantiza. Usted tiene el derecho a perseguirla. No hay garantía de que la vas a encontrar. Y la Constitución y su carta de derecho, que sigue siendo para mí el documento, después de la Biblia, más importante que ha hecho el ser humano. Ustedes tienen que tener que tener que tener un documento que se hace en el 1787. No estamos celebrando hoy el día de la Constitución, estamos celebrando el día que le dijeron al rey y su creencia en Pobleda Absoluto y toda esa chavienda y lo mandaron para las pailas. Que irónicamente, aquí sí tenemos Taxation Without Representation, pero ese es otro tema que no estamos tocando ahora mismo. Pero lo tenemos aquí, porque esta es la última colonia, ¿verdad? Pero ese documento es una lámpara para el mundo entero. Porque ahí se estaban unos conceptos que no existían en ese momento. Vamos a explicarle a la gente. El idioma. ¿Qué es el idioma? Es la expresión. Mento de comunicación. ¿Qué garantiza la primera enmienda de la Constitución? La libertad de expresión. El idioma es la quinta esencia de la libertad de expresión. Por lo tanto, nadie te puede imponer un idioma. Y los que han tratado de imponer un idioma, como a principios del siglo XX, en Puerto Rico, se fracasó. Eso es uno. Y segundo, las políticas coloniales de impedir la educación del idioma, del idioma inglés, no han impedido que los puertorriqueños, en su vasta mayoría, aprendan inglés. Eso es uno. Segundo, la cultura. ¿Qué es la cultura? Es la quinta esencia del alma, el corazón y la conducta del ser humano. La cultura es todo. La cultura no es legislable, no es controlable, por lo tanto, no puede ser protegida porque no está bajo ataque. La cultura puertorriqueña es una amalgama de distintas culturas. La española, la africana, la caribeña y sí, la americana. Sin embargo, ha habido un intento oficial, oficialista colonial, de negar nuestra influencia americana durante 125 años. Y sin embargo, eso no ha impedido que los puertorriqueños, como las buenas esponjas, absorban muchos de los valores. La economía nuestra es cultura americana. Nuestro gobierno es cultura americana. Nuestro ordenamiento de derechos, cultura americana. Mucha de nuestra dieta, incluyendo los fast food, es cultura americana. Nosotros vestimos las ropas, lo que llaman las megatiendas, cultura americana. Muchos de nuestros días de fiesta, cultura americana. El día de madre, el día de padre, el día de acción de gracias, cultura americana. Todo este tipo de cosas. Ayer decía la prensa que el puertorriqueño, aún con la inflación, no ha dejado de viajar. Eso es la libertad, las fronteras abiertas, la ciudadanía común. Todo eso es cultura americana. El que más o el que puede, se coge un avión de Spirit o de Frontier y llega a Nueva York o a Florida en un santiamén por 300, 400 pesos. Y eso es parte de la cultura americana. O sea, como decía Franz Fanon, no hay nada más asimilado que el colonizado. Eso es una de las realidades y en un mundo globalizado es inevitable. Cóbalo por ahí, Juanjo. Mira, yo... Yo tengo amistades, ¿no? Que son socialistas, comunistas, izquierdistas. Digo, tengo amigos inteligentes también, pero muchos de ellos son comerciantes. Y tengo un amigo que tiene una gasolinera. No dice gasolinera tal. Dice fulano's service station. Independentista este ño. No comen perro caliente. Comen hot dog, ¿verdad? Y así pueden buscar miles de... Popcorn. Popcorn, sí. Nadie pide palomita. No piden palomita porque estoy en Puerto Rico donde único las palomas tienen manos, pero eso es otra cosa. Mira, este... Pero aparte de esto, es que volvemos. Yo, una de las frases que siempre me ha caído el caníbal, cada vez que le preguntaban sobre por qué no la estadía, decía porque yo quiero seguir siendo puertorriqueño. Y ahí entonces se montan en esta cuestión de la cultura y del idioma y todo eso, porque te quieren llevar a que si tú no eres... no vas por español full, tú no eres puertorriqueño. O sea, nos quieren decir a nosotros a qué equipo le podemos ir, qué podemos hablar, pero el mar de contradicciones. Fíjate, cuando tú miras los estribillos de los independentistas, por ejemplo, o los antiestadistas, yo soy el día borincano aunque naciera en la luna. O sea, no nacer en Puerto Rico los hace borincano, pero si yo soy estadista, yo no soy tan puertorriqueño como ellos. Fíjate, fíjate, o sea... Bueno, Camacho Queen, cógete toda esta cuestión. De hecho, que ella es Queen Camacho, by the way. Queen Cam... Exacto. Ella es Queen Camacho y la que le cambie a caca a Macho Queen, tú sabes, para que suene más boricua. O sea, a ese punto, a ese absurdo hemos llegado. O sea, no y no y no. La verdad es la siguiente. Nuestros líderes estadistas también tienen una responsabilidad aquí. Porque cuando los confrontan y dicen, ah, que usted deja y que está ahí va con español, pues sí, dígalo. Yo veo a algunos que se ponen muy culiflos y empiezan. Sí, pero eso es un proceso. Y los estados tienen, está bien, fantástico, pero diga la verdad. A mí no me interesa decirle a nadie, no, es que yo no quiero esta idea, yo la quiero como es, como es en los 50 estados, donde cada quien habla lo que le da la gana, en el idioma que le da la gana. Ah, sabemos las cuestiones del inglés y las ventajas y todo esto. Fantástico. Pero usted tiene que ser valiente, tiene que decir las cosas como son. La estabilidad es la que es. Hay una sola y nosotros aspiramos a esa. A eso sí, también con las responsabilidades, no solamente con los beneficios, con las responsabilidades que conlleva ser un estado. Esas cosas no las dice nadie, pero todos los días nosotros pensamos en americano, pero en español. Todos los días nos conducimos en americano, pero en español. Todos los días. Y esa es una negación tan infantil que tenemos los puertorriqueños de la isla. Porque ese problema no lo hay necesariamente en el continente. el mero hecho de que vivamos fuera del terruño no es para nosotros la vasta mayoría de los puertorriqueños que vivimos en el continente. Es como si nos mudáramos de San Juan a Mayagüez. Bueno, pues Orlando queda un poquito más al norte y al oeste. That's it. Cambiamos de ciudad a ciudad dentro de nuestra nación. Eso es como lo vemos. Y esa es la mayoría. Pero el asunto cultural se hace todos los días más irrelevante. Emma, ahorita cuando vengamos de la pausa vamos a coger la cuestión de los impuestos y la economía. Pero vamos con eso poco a poco, Emma. La, la, o sea, nosotros somos los más asimilados. El asunto del estatus es un asunto de ordenamiento político. Es un asunto de decisión de cómo se va a manejar un país. No es un asunto de cultura. Al contrario, tiempo que pasa, verdad, que huye en nuestra cultura porque como todos bien están mencionados somos más asimilados que nunca. ¿Qué estamos celebrando hoy? Hoy estamos celebrando la independencia de quien nos coloniza y es una realidad. Y entonces lo vemos en esa línea y es ¿de qué tú me estás hablando? Si estamos nosotros mismos afectando nuestra cultura por la falta de indefinición de un sistema político, eso es todo lo que se resuelve con el estatus, el sistema político y si nosotros seguimos con este miedo de la cultura de nuevo sigue afectándose la cultura nuestra porque estamos en este vaivén inclusive hay un estudio sobre la influencia de la colonia en la personalidad del puertorriqueño y nosotros lo que tenemos es una mezcla de indecisión de miedo de tomar esas decisiones que definen nuestro futuro que al final del día lo que sigue afectando es nuestra cultura. Así que este asunto de ser puertorriqueño o no ser puertorriqueño se ha estirado por la falta de indefinición o sea el estatus es un asunto político político que al contrario el no haberlo resuelto por tantos años nos sigue aniquilando porque sigue estando esta situación de que nos vamos nos quedamos y cuando venimos a ver Puerto Rico va a ser un espacio una isla de turistial los que nos fuimos o nos tendremos que ir afuera son las casi las seis de la tarde son las cinco y cincuenta y cinco vamos a hacer la pausa el próximo tema de los mitos en contra de la estadidad que estamos destruyendo y haciendo pedazos es el tema económico el tema del costo y el tema de las contribuciones federales y con eso Peter va a empezar ya mis mitos regresamos aprobó también la resolución quince cuarenta y uno quince en esa misma fecha que legitima la anexión o la integración como una fórmula de descolonización aceptable a nivel internacional lo que pasa es que como son déspotas y son antidemocráticos ellos no pueden aceptar ninguna otra fórmula que no sea la de ellos esa es la naturaleza del monstruo independentista que dicen ser democráticos y lo menos que son son democráticos el otro tema que siga esto es la cuestión de que eh tienen que votar los diásporos o sea que los que vivimos residimos en los estados de alguna manera tenemos derecho a votar en para resolver la condición política colonial de los que viven en la isla falso eso es inconstitucional eso viola el derecho fundamental de una persona un voto viola el derecho fundamental de que el derecho al voto está anclado en el domicilio y la residencia a ti te da el derecho a votar en el sistema americano mientras tú pagues contribuciones y residas permanentemente en donde vives yo por ejemplo vivo en florida yo no tengo a derecho a votar en puerto rico salvo que me mude físicamente y esté en puerto rico yo tengo derecho a votar por mis senadores y mis congresistas y mi administración estatal en el estado de florida yo no puedo votar en puerto rico porque eso sería diluir el voto de los residentes domiciliados en puerto rico que son los únicos que tienen derecho a emitir un voto y decidir su propio destino los que estamos en el continente ya decidimos nuestro destino aceptando y adoptando como residencia y domicilio el estado donde vivimos sin perder el amor el cariño la preocupación y el derecho a expresarnos sobre lo que está pasando en puerto rico el próximo tema que toca todo esto es el tema de el la pobreza mire precisamente por ser colonias todos los territorios de estados unidos incluyendo las primeras 13 colonias estaban atrasados y eran más pobres económicamente que la metrópolis esa pasó siempre las 13 colonias eran mucho más pobres que Inglaterra de la cual se independizaron y de ahí para abajo cada territorio organizado era más pobre y tenía menos recursos que la nación y el resto de los estados admitidos no ha habido un solo territorio uno solo incluyendo Alaska y Hawaii que tuvieron una economía superior o un nivel de ingresos calidad de vida superior al momento de entrar que el resto de los estados que ya estaban admitidos segundo la pobreza no es un requisito ni la riqueza para admisión ni está en la constitución ni hay ninguna ley que lo requiera y mucho menos hay un requisito para ello en las guías jeffersonianas al contrario al contrario tanto el congreso como la doctrina jurídica de estados unidos han determinado que en efecto hay un desnivel en términos de ingresos y de nivel económico y que cuando un estado entra a la nación antes de entrar hay que habilitarlo y como parte de esa habilitación sea mediante un acta habilitadora o una ley de admisión el congreso concede una dote concede unas regalías adicionales para ayudarle a ese estado nuevo a estar en posición competitiva cuando entre ¿cuáles son esas ayudas? primero le han entregado tierras le han entregado recursos naturales le han entregado asignaciones presupuestarias en caso de alas que Hawái le han eximido por un tiempo de ciertos impuestos federales le han dado algunos pagos en bloque le han asignado es decir se le da el gobierno federal le da ayuda económica para que se levante al nivel de los estados próximo tema el tema del costo muere completamente cuando consideramos que puerto rico costaría tratarlo como estado entre 5 mil o 8 mil millones de dólares más que recibiría puerto rico como estado eso está certificado en todos los informes del general accounting office y usted cuando suma 10 mil millones bueno 40 mil millones póngale o 30 mil millones en 4 años o en 10 años que se yo 80 mil millones eso se cayó en los últimos dos años con la ayuda extranjera que le metió a Estados Unidos a Ucrania que es un país extranjero donde le han metido más de 200 mil millones de dólares en ayudas y a Israel igual cerca de 100 mil millones de dólares si le pueden pagar una combinación de 300 mil millones de dólares entiéndase 300 billones a Ucrania e Israel que son países extranjeros con ciudadanos extranjeros a los puertorriqueños esta excusa de darle un poquito de 10 mil millones de dólares o algo así no funciona tenemos que entender eso que eso ciertamente se cae también y finalmente el cuco de los impuestos mire el cuco de los impuestos primero cuando Puerto Rico entra a la unión la mitad de los puertorriqueños no pagarían contribuciones y una gran porción de los que rindan planillas y que están en la zona de la pobreza o en el dintel de la clase media baja le recibirían para atrás un crédito eso tampoco se lo van a decir y yo les puedo decir por experiencia propia yo pago primero vivo en un estado donde no hay contribución sobre ingresos estatal ok vivo en un estado donde el Ibu es 6 y medio por ciento comparado a 11 y medio por ciento si hay property tax el property tax puede ser un 40 por ciento más pero usted lo que en Puerto Rico pero usted lo ve en la calle lo ven esas calles que están mantenidas que están en eso eso es totalmente distinto yo pago menos contribuciones hoy de lo que pagaba en Puerto Rico ok aún pagando contribuciones federales todo eso son una tunda de embuste que están ahí así que empiezo contigo Peter bueno con cualquiera mira todo eso como tú mencionaste el GAO que es el General Accountability Office no es el Accounting Office ha dicho que el momento que Puerto Rico se ha gastado entrando menos de 10 mil a 20 mil millones más a la economía de Puerto Rico porque entonces Puerto Rico tiene paridad o sea no Puerto Rico el Estado Libre Asociado tiene que recordarse que lo que está en quiebra es el Estado Libre Asociado no Puerto Rico Puerto Rico está de lo más bien el Estado Libre Asociado not so much el impacto económico y tú mencionaste al final lo que se llama el Earned Income Credit Act que significa para no entrar en muchos detalles esa es una cuestión del IRS que hace que menos del 50% de los residentes de los estados paguen contribuciones federales para un sitio como el Estado Libre Asociado donde el 60% está bajo el nivel de pobreza ya del saque tú sabes que no van a estar pagando contribuciones federales es ese 1% a quien el EL ha tratado bien que son los que te están poniendo todas estas defensas que estamos viendo cada día más desesperadas para mí la más sorprendente es ver al Partido Independentista abandonar su su nombre el Partido Independentista y ahora él se está vendiendo como un como otro otro la calle o colonial más pero no hay duda de que el impacto económico para la isla sería brutal te voy a dar te voy a dar dos ejemplos bien claros el primero el más brutal es que en vez de estar mendigando para asuntos como cupones y Medicare entramos en la fórmula de los demás estados y todos esos problemas que ustedes están oyendo que hay con los doctores no recibiendo pagos de los HMOs se van porque de repente le van a estar pagando a los mismos rates que se pagan en los estados esos son los problemas más grandes que tenemos y se desaparece que acaba de pasar el mes pasado vino un congresista que está a cargo del comité y dijo Puerto Rico no entra el SNAP y le hundió un tutazo cañón con los cupones que les recuerdo los cupones es un programa de subvención corporativa para los los que están en la industria de alimenticia ok los supermercados los empacadores de comida ustedes ni conocen los nombres Archer Donald's Midland Conagra son estas compañías que son un montón de marcas que usted compra esas latitas Goya toda esa gente porque esos chavos de cupones terminan parando en las manos de ellos pero tiene el beneficio que nadie pasa hambre así que es un tremendo programa esos dos el impacto sería gigantesco entonces usted tiene que preguntar ¿por qué hay esta oposición? yo siempre digo falo de money cuando usted se va detrás de quienes son los que están en contra de esto es ese 1% que tendrían que pagar taxes federales sin duda y que tienen estas fundaciones que si entrar en el IRS a examinarlas de verdad dicen ¿pero qué es esto? son fundaciones de lavatones de chavos ¿qué les pasa a ustedes? tienen que meter mano de verdad y de ahí y de ahí es que viene esa oposición encima de eso pues tiene a las farmacéuticas que vinieron aquí ciertamente con la promesa de no pagar taxes ahora tienes un grupúsculo de gente no llegan ni a 5 mil pero la realidad es que la ley 60 no funciona en la estadidad que tú puedes venir ahora ¿cómo se brega eso? bien sencillo los que cogen una declaratoria de acta 60 se la dan porque 16 años es algo así 15 años pues tú le das un grandfather y de ahí no emiten más ninguno y se acabó y cuando se les acabó a ellos pues se acabó ah que quizás pagaron unos precios anormales allá en Dorado por una casa Juanjo de hecho Juanjo y Peter uno de los mecanismos que opera siempre en las actas de admisión las leyes de admisión o las leyes habilitadoras es precisamente eso la extensión de los tiempos el grandfathering la inserción primero el estado entra no hay que esperar entrar en lo que se da la transición se da después tan es así que en el caso de Alaska se enmendó la ley de admisión del 1959 en el año 64 cuando el terremoto de casi 9.5 es barato a Anchorage y a distintas ciudades en Alaska para meterle fondos billones adicionales a Alaska y se enmendó eso de manera que la transición ocurre después se va haciendo lo que hay que hacer gradualmente no hay que esperar para ser admitido Juanjo mira la realidad es que o sea la gran corporación o la gran nación americana ha practicado esto cuántas veces 37 después de las 13 colonias o sea la rueda está hecha ya hay un proceso de hecho las 13 colonias originales también tuvieron ¿sabes por qué? porque hubo un periodo entre mil entre 1776 y 1792 donde experimentaron con distintas fórmulas incluyendo los lo que se llaman los artículos de confederación que fueron es la libre asociación que ha pedido el partido popular que pidió por años es eso el fracaso de la libre asociación ya pasamos por eso en el 1783 pero una vez y lo que se llama la ordenanza del noroeste que es donde está anclada la estadidad claro pero una vez ya existe ¿verdad? la nación como tal compuesta por esas 13 colonias por lo menos tenemos 37 ejemplos más donde pues como dije la rueda está hecha ya hay un proceso ya ya hay un sistema fíjense que que verá los amigos que nos escuchan cada vez que tenemos un issue de problemas en programas que tienen que ver con la salud con la educación ¿cuál es la palabra favorita que utilizamos? que estamos buscando ¿qué? paridad todo el mundo habla de que tenemos que ir a buscar paridad o sea estamos buscando que nos den exactamente lo mismo que a un estado pero sin ser estado ¿verdad? y no funciona así o sea no y no y no algo interesante de esto cuando uno evalúa lo que es el mensaje de los antiestadidad aquí te dicen los americanos se llevan de aquí mucho más de lo que nos dan eso sí que lo que hacen mire nos desangran se llevan mucho más de aquí y entonces cuando uno le dice bueno pero vamos a buscar la estadidad pero que tiene que aportar Puerto Rico a los estados o sea nos sacan más pero a la hora de buscar la estadidad no tenemos nada que aportar no es cierto la realidad es que nosotros estamos en una excelente posición para ingresar como parte de la nación en el estado 51 ¿por qué? porque nosotros tenemos mucho que ofrecer lo hemos demostrado o sea no solamente cómo se va enriqueciendo la cultura porque la gente habla aquí fíjate que la mayoría de la gente que son antiestadidad para Puerto Rico son los más que abogan porque en Estados Unidos habrá las fronteras y quieren que todo el mundo entre porque cómo es posible si esa nación se fundó con gente de afuera con los inmigrantes pero cuando somos nosotros no porque entonces nosotros somos diferentes no no mire mi hermano nosotros somos mejor estamos en una posición mucho mejor porque además de ser latinos además de ser hispanoparlantes también somos ciudadanos americanos ok ya estamos insertados ya estamos asimilados entonces volvemos al asunto económico fíjate que siempre lo hemos mencionado y da cierta gracia pero es una realidad antes la gente llegaba a Estados Unidos desde Puerto Rico y retrataba los skyline y todo esto y ahora se tratan el galón de leche y todo el mundo lo postea y dice mira para allá que barato está aquí y esos de muchos ejemplos que se dan ahora va a ser el bollo de pan está en 3.40 en Puerto Rico aquí está la mitad pero fíjate o sea como el boricua cuando se muda a uno de los 50 estados rápido nota la diferencia y por una parte están los precios de los artículos pero en las contribuciones en los impuestos por la venta el famoso sales tax que le pusieron Ibu para quitarse el nombre de encima o sea estamos hablando de que la calidad de vida en general no está supeditada a que tú estés en un estado en particular puedes estar en cualquiera de los 50 en cualquiera y estás mucho mejor o sea esa es la realidad con la que tenemos que trabajar económicamente ah que hay unas contribuciones por supuesto pero yo pago contribuciones federales o sea pero o sea mi mamá por ejemplo si somos estados no va a pagar contribuciones federales para ella lo que va a tener son más beneficios mis hermanos de un hermano médico que ha estado como decimos en el campo jalando paja del tanque porque la cosa está malita y sabes qué cuántas veces ha coqueteado con la idea de irse para estados unidos y no me dice me voy para florida para texas me dice me voy para los estados unidos porque él sabe que económicamente como médico le va a ir mejor en cualquiera de los 50 estados de eso es lo que estamos hablando en estos momentos ema mira el que después de maría del huracán maría y de irma y del covid tenga duda sobre la cuestión presupuestaria y los fondos en puerto rico está al garete o sea ya quisiera la mayoría de los estados digo de los países perdón México ahora los que van a sufrir los embates del huracán que está en proceso contaran con un fondo de recuperación como los fondos federales que nosotros pudimos tener acceso por el huracán o sea el que tú me digas a mí siguiendo la línea de Juanjo de los impuestos mira yo no tengo problemas en pagar impuestos si los veo si se reflejan si se reflejan en las calles como tú estabas mencionando ahorita en la florida o sea aquí de nuevo el problema del impuesto y el asunto y el cuco de pagar pero si ya lo estamos pagando ya nosotros pagamos los impuestos según la 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 verdad los ingresos etcétera y los salarios el 25 de julio vamos a contar no menos de 16 impuestos indirectos por el colonial pues claro y donde los vemos donde los vemos y eso no tiene que ver con Estados Unidos tiene que ver con el sistema colonial y la falta de definición porque si nosotros tuviéramos esta variedad que estaba mencionando este Peter ahorita por el acceso de haber resuelto el estado y ser un estado de los Estados Unidos Banca de Redundancia nosotros no tuviéramos que estar celebrando y pidiendo migajas de tener el mismo acceso de los fondos que facilitaría precisamente el desarrollo económico porque como bien estaba mencionando Juanjo todo el mundo aquí cuando tiene problemas económicos coquetea con irse a Estados Unidos pero miren la hipocresía de todo esto los que nos han metido los que nos han tenido sumidos en la quiebra en la miseria los que han hecho que este país por ser pobre la mitad no pueda ni tan siquiera rendir una planilla de contribución sobre ingresos los que han mantenido a Puerto Rico en un estado perpetuo de mantengo son los que le meten miedo a esos mismos esclavos de que no, no, no si tu mejoras económicamente vas a tener que pagar contribuciones vieron la locura que hay detrás de todo eso pero eso era eso fue lo que usaron con grandes resultados en el plebiscito del 93 todavía me recuerdo que tú sabías anuncios con gente hablando ¡Taxes! 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 Sí, las dos viejas ¿te acuerdas? Y te metías miedo con eso ¡Descances Celeste! Las dos viejas de Celeste el same tax Bueno, en aquel momento era cuando los populares decían que Lela era lo mejor de dos mundos hace tiempo yo no oigo eso pero ¿qué pasa? Cuando dos de cada tres puertorriqueños viven en un estado el asunto de los taxes como que se desvanece particularmente en Florida donde ustedes no tienen State Income Tax o sea tienes un Sales Tax estatal pero no tienes State Income 6 y medio 6 y medio la mitad de casi la mitad del 11 y medio que tenemos aquí te vas a morir ¿sabes cuánto yo pagué de arbitrio que no es arbitrio es el Sales Tax sobre una guagua de 45 mil pesos que en Puerto Rico es cualquier cosa ¿sabes cuánto pagué? 1.600 pesos pero el punto es que en Puerto Rico hubiera pagado 20 y pico ese argumento pues ya es inoperante añádele el asunto del Earned Income Credit Act y lo de los taxes federales que el Estado Libre Asociado una vez metido como Estado tiene se le tiene que dar un tiempo en lo que hace una una modificación salvaje de su sistema contributivo con el cual es confiscatorio ya lo tienen que hacer pero por el otro lado el ELA trata de hacer cosas que ningún Estado trata de hacer o sea tú ves esas páginas verdes del gobierno y ves agencias por todos lados pero hay áreas que el gobierno federal se encarga o sea en lo de salud tú verdaderamente vas a tener una una ínfula de chavos por ir para abajo brutal que va a mejorar a todo el mundo de 5 mil y pico por paciente a casi 12 mil o 13 mil dólares por paciente pues ahí tiene o sea casi dos veces y media más en términos de salud que los viejitos los más que necesitan eso mira la otra cosa que yo jamás he entendido es que tú tienes este 1% ¿verdad? que están férreamente en contra porque puede que no quieren pagar yo digo pero si la gente más rica del mundo vive en Estados Unidos Warren Buffett Bill Gates Steve Ballmer Elon Musk Elon Musk Bezos o sea esa gente viene de Estados Unidos a lo que voy con esto es que el sistema contributivo federal tiene los mismos boquetes tú sabes como queso suizo los ricos se las han inventado para también salir de leal paso a Mr. Taxman así que tampoco encuentro eso los temas culturales ya los tocaste pero en temas económicos es el que se cae de la mata que es absurdo y ridículo y cuando tienes un sitio como el Estado Libre Asociado donde el asunto demográfico cada vez se pone peor o sea cada día que pasa es un día que Puerto Rico se pone más viejo menos productivo bueno voy a hacer la pausa pero no sin antes anunciarle que vamos a tocar la próxima media hora mis amigos estamos en un programa donde estamos destrozando los mitos contra la estadidad hoy 4 de julio vamos a hablar un poquitito el mito de que Puerto Rico va a ser un Estado demócrata vamos a hablar también del mito del territorio incorporado vamos a hablar de los el mito de que la equidad y la igualdad son iguales y el mito de todos que el estatus no es problema y no es el problema fundamental del puertorriqueño todo eso cuando vengamos después de la pausa vamos a hablar número uno del mito de que el estatus no es problema es un mito propagado por la propaganda de la familia Ferrer Angel desde hace más de 35 años y lo han hecho a través de la encuesta poniendo que el estatus no es problema el estatus es el problema fundamental de todos con tal de decirle que aquí en Puerto Rico hay una oligarquía colonial los oligarcas dueños del país empezando por la familia Ferrer Angel que no quieren que Puerto Rico sea Estado para no tener que pagar contribuciones aparte porque tienen una vertiente muy fuerte nacionalista y son en muchos sentidos antiamericanos por lo tanto ese ese mito es el mito más grande que tiene que esbaratar el PNP camino a esta elección plebiscitada ha sido el coco más duro de romper primero porque no le han dedicado el tiempo los esfuerzos y los recursos para esbaratarlo y segundo porque no saben cómo romperlo parte de este programa es precisamente diciendo aquí están los argumentos esbaraten esto el día 25 de julio le vamos a dar a ustedes de hecho creo que nos va a tomar dos días lo que es el análisis de la radiografía estadística de la miserable cochina colonia corrupta y criminal colonia puertorriqueña de Lela se la vamos a dar que es también parte de los los datos y la información que ustedes necesitan para tomar una decisión importante así que ese es el primer mito el estatus si es el problema y pregúntele a promesa pregúntele a la junta pregúntele a quien sea de hecho la vasta mayoría de Puerto Rico entiende que el estatus es un problema y por eso participan activamente y votan en las consultas plebiscitarias porque si no fuera importante no nadie le haría caso próximo tema es el tema de que la equidad e igualdad son iguales no no es lo mismo ir a rogar y a regatear como colonia para que el congreso continuamente desde hace setenta y pico de años le diga al ciudadano americano puertorriqueño no te voy a dar trato igual en este programa no te voy a dar paridad en este programa que el derecho que le corresponde a cada ciudadano cuando está viviendo en un estado eso ni se regatea ni se cuestiona viene con con el territorio son dos cosas totalmente distinto tercero de los mitos si el estado va a ser demócrata falso completamente puerto rico es un país conservador pero la gente se cree que porque hay mucho demócrata en el partido popular y mucho demócrata en el pnp que va a ser un partido demócrata eso no es cierto de hecho puerto rico ha tenido tres gobernadores y si usted cuenta a carlos romero balcero antes de que se cambiara convenientemente a demócrata en el año 98 ha tenido cuatro gobernadores republicanos ferré romero sus primeros dos años fortuño y también probablemente tenga ahora con jennifer gonzález su cuarto gobernador de hecho toda la plantilla del liderato nuevo del pnp después de la primaria es virtualmente republicana y no demócrata si puerto rico le demuestra ahora en la cuarta papeleta que es el concurso de belleza de votar por el presidente a mr trump de que esto es un estado que pudiera votar republicano distinto sería el concepto pero hay otra cosa la historia demuestra que en el año 56 al 57 cuando se debatía la estadidad de alasque y hawai el congreso partía de la premisa que hawai iba a ser republicano y demócrata iba a ser demócrata y resultó con el tiempo que predominantemente es al revés alasque es un estado predominantemente republicano y hawai terminó siendo un estado predominantemente demócrata por eso se entran en en juntos cuando están y finalmente la como se llama la el mito de que hay que ser un territorio incorporado totalmente falso cualquier tipo de entidad puede entrar a la unión sin incorporarse les doy dos ejemplos california fue un territorio que no estaba organizado una vez pasa la guerra con méxico en 1850 california fue anexado inmediatamente sin pasar de ser territorio incorporado lo mismo el estado de texas el estado de texas fue una república independiente internacionalmente reconocida en el año en allá para el 1840 cuando entró y entró directamente mediante unos artículos de anexión no pasó nunca por ser la etapa territorial si fue territorio de méxico y les voy a dar el otro ejemplo el estado de virginia occidental el estado de virginia occidental era parte del estado de virginia y en la guerra civil de manera inconstitucional y sin preguntarle y sin pedirle la la autorización a la asamblea legislativa del estado rebelde de virginia pidieron admisión y mister lincoln y los republicanos le dieron admisión sin necesidad del aval del estado madre y sin necesidad de pasar por una etapa de incorporación y finalmente las primeras 13 colonias nunca fueron territorio incorporado y la teoría de territorio incorporado es una teoría racista de la cual se va a desprender próximamente la corte suprema de eeuu que están paradas en la ley o en el principio de que eeuu es parte de una raza suprema superior y que los demás son territorios habitados por gente primitiva inculta incivilizable eso va a caer de manera que la teoría de la incorporación de que hay que incorporarse para llegar a la estadidad es otro mito los dejo con eso empiezo contigo Juan bueno son muchos temas en este tema pero los cubrimos todos muy bien los cubrimos todos voy por el primero este mira sobre esta cuestión de que primero tenemos que estar super chuching para poder cualificar para aspirar a ser un estado yo sabes que uno uno de los nombramientos de de pierluisi que le dolió mucho a las personas cuando lo colgaron yo tengo que decir con toda la admiración que le tengo que cuando él dio su discurso cuando lo nombraron a mí me dolió y me chocó porque fue un discurso en esa línea de que teníamos que estar mejor económicamente para poder aspirar plenamente a ser un estado y eso es una 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 línea que el partido no progresista no puede permitirse porque eso no es correcto no es que tenemos que estar porque bueno si estamos bien bajo el ELA pues entonces para qué ser estado o sea vamos a empezar por ahí con relación al estado demócrata o republicano mire hay una realidad que algunas personas no quieren reconocer la mayoría de los puertorriqueños en especial desde que empezó esto de los plebiscitos allá para los 90 no tienen una idea clara de lo que significa ser demócrata o republicano yo sé que a algunos les molesta porque contra no vaya a decir que ellos no entienden la verdad es que muchos populares como decía partido popular democrático lo asociaban con demócrata y entonces estaba el mito ustedes saben la cuestión esta de ser republicano no era ser republicano era ser republicano malo así que por ahí empieza a dividirse esta cuestión de republicano y demócrata pero en términos reales cuando uno va a la esencia del puertorriqueño el puertorriqueño es más de línea republicana es más conservador por eso las marchas más grandes que se dan en Puerto Rico aunque los medios en su mayoría no los cubren igual que los eventos políticos son las de los cristianos o sea a uno le puede gustar o no pero la realidad es que el puertorriqueño es bien conservador que te dice eso bueno yo si fuera a apostar diría que si fuéramos estado comenzaríamos seguramente como un estado predominantemente demócrata pero eventualmente eso va a cambiar y terminaremos siendo un estado republicano porque por esa línea vamos y de hecho volvemos cuanto el reclamo de los conservadores en Puerto Rico al PNP es precisamente eso o sea le caen arriba muchas veces incluso al gobernador Pierluisi injustamente en muchas ocasiones pero porque no es más conservador quieren que sean más conservadores así que eso eso si lo estamos lo estamos viendo yo creo que de nuevo yo creo que va a ser un estado demócrata que eventualmente va a ser la transición a ser un estado republicano por ahí en esa línea yo si te tengo que decir que aquí la gente también tiene que entender que la economía o sea no puede ser un requisito estar bien económicamente porque el asunto de la estadidad yo soy estadista no solamente por el asunto económico es un asunto también de principios de derechos humanos de derechos civiles o sea estamos hablando de que son tantas cosas cuando tú ves una madre un padre que se tiene que mudar a uno de los 50 estados para conseguir los servicios médicos para un hijo porque no lo recibe en la colonia precisamente porque la colonia no permite que lleguen los fondos suficientes para darle esos servicios ahí es que tú te das cuenta que esto va más allá trasciende la parte económica hay una cuestión social una cuestión de humanidad que va de la mano con ser estado ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? no, no es que me envolví viendo a Juan José sí, sí cuatro años más Juan José no, este varios puntos después de todos los temas que nos mencionaste el estatus sí es el problema el estatus sí es el problema míranos hoy en el pleno 2024 todavía discutiendo si procede o no a hacer un plebiscito en el periodo electoral de la gobernación y los alcaldes y la legislatura o sea el estatus es el problema los tres partidos que nosotros tenemos principales son ideológicos si tú resuelves el estatus todo ese concepto de los partidos que tenemos hoy tiene que modificarse entonces número dos Puerto Rico sí sería un estado republicano coincido y coincido tristemente no por ser demócrata sino porque pienso que el asunto de demócrata o republicano está llanito en la conversación aquí local porque se está adjudicando simplemente a la moral o a la decisión social y ser republicano o demócrata es mucho más allá de eso inclusive yo estoy segura que de resolver el estatus los independentistas serían republicanos los independentistas tienen esa corriente republicana y es la realidad lo que sucede es que pues aquí en la discusión pública están asociados a libertad y pues la libertad es algo deseado por muchos sobre todo es famosa en los jóvenes y en los milenials y pues por eso hay una inclinación a ese pensamiento pero la realidad es que a mi entender los independentistas serían de cortes republicanos así que esa parte en cuanto a Puerto Rico si fuera republicano o demócrata amén de lo que comentamos de la religión y la iglesia que de nuevo esto es un tema que se debe profundizar más el otro punto lo de la equidad y la igualdad la igualdad es el objetivo es el objetivo la equidad es lo que necesitamos o que se le tiene que dar a cada cual para llegar a ese objetivo y ahí es donde entra la discusión de los fondos federales el acceso etc en la medida que nosotros podamos lograr eso vamos a poder llegar a un nivel de igualdad entre todas las partes como ciudadanos americanos ese es el otro punto el otro punto sobre todo Luis y esto es editorial mía a mi me me preocupa mucho y me me ocupa mucho más todavía el asunto de los derechos civiles aquí se ha trivializado como estaba mencionando Juanjo esta cuestión que si el PNP contra el PPD contra el PIB y se ha mantenido esa discusión dirigida a soy independentista quiero mejorar el ELA o soy estadista y nos han mantenido en ese limbo por precisamente la falta de la solución del estatus y la realidad del estatus además de tratarse de un ordenamiento político son los derechos civiles o sea a mi me vuela la cabeza que nosotros tengamos que estar pidiendo igualdad en estos momentos entonces eso es algo que nosotros lo debemos ver desde esa óptica los derechos civiles mi abuelo fue presidente fundador del PNP en Morovi y mi abuelo hablaba de la neoestadidad y de la estadidad de Jibara siempre lo mencionaba y yo tengo los escritos de esas reuniones de las primeras reuniones de los equipos de la juventud en Morovi ese grupo de profesionales y ciudadanos que fundaron el PNP y el concepto precisamente eran derechos civiles eran derechos civiles entonces en el momento en que se distorsiona ese discurso por el simplemente mantener unos partidos de mayoría es que se afecta precisamente la toma de decisión que redundaría en igualdad así que el estatus para mí es el problema de todo yo entiendo que los partidos anticoloniales llamados anticoloniales tienen una contradicción en términos Peter incluyendo ahora la mogoya o sea que un voto por ellos no es un voto por la descolonización bueno pues lo mismo pasa con el PNP en la medida en que tú tienes que ofrecer cada cuatro años una quincaya de ofertas diciendo que puedes mejorar la condición de Puerto Rico sin decir que hay cosas que son no son capaces de mejorar porque son estructurales de la colonia en esa medida estás refrendando la idea de que el estatus no es no es importante y que se puede mejorar a Puerto Rico y reformar a Puerto Rico dentro de las trampas de la estructura colonial Peter bueno lo que lo que pasa es que o sea uno no puede mirar esto en vacío tienes que verlo históricamente recuérdate que la estadidad solamente gana en el 2012 o sea Luis Ferrer gana y lo más que pudo hacer fue nombrar un comité ad hoc para bregar con el asunto de estatus pero tenía una legislatura en su contra el senado liderado por Hernández Colón que le torpedió todo lo que trataba de hacer Luis Ferrer Romero Barceló gana con una economía nacional en canto gracias a las hazañas de Jimmy Carter y después de eso el fantasma de 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 Cerro Maravilla pues su último con su segundo cuatrenio fue horrible Rosselló llega y finalmente llega un PNP inmediatamente hace una primaria y ahí salió Celeste con aquello de lo mejor de dos mundos y todo eso sin embargo en esa en ese plebiscito del 93 el ELA no tiene mayoría en el 98 vuelve Rosselló a la carga y tuvieron que recurrir a la quinta columna ninguna de las anteriores y ahí se está viendo la debilidad de los que están a favor de la colonia después de eso pues tuvimos ocho años de dos colonialistas Sila y Aníbal llega Fortunio y en el 12 viene y pone la estadidad en la papeleta él pierde pero la estadidad gana que lo cual significa que vino Alejandro como dije previamente y no hizo absolutamente nada para hacer cumplir ese mandato electoral pero ahí por primera vez se rechaza a Lela tajantemente el 17 ya están reducidos a boicotear y en el 20 gana la estadidad por primera vez así en una elección general así que para aquellos que dicen el PNP ha ganado un montón de veces pero el PNP es un partido que está sí dice que está ahí para para bregar con la estadidad pero también está ahí para administrar la colonia resulta que en los últimos 30 años ha sido el mejor administrador de la colonia tan buen administrador ha sido que la ha reforzado déjame traerle dos ideas para que ustedes vean que esta contradicción en términos de tratar de administrar lo que no es gobernable y decirle a la gente de que si es gobernable y es administrable con tal de ganar la elección y a la misma vez te cae a una trampa dos ejemplos de esto Pedro Rosselló cometió el grave error de sindicalizar los empleados públicos eso fortaleció el el engranaje del comunismo penetrado en las uniones y hemos vivido 30 años bajo ese yugo y esa dictadura sindical en Puerto Rico pues al punto donde todo es populismo para el empleado público y queda todo lo demás queda en un segundo nivel queda rezagado porque lo principal son las uniones el empleado público los jubilados del gobierno esa esa ley que es de administración colonial por un gobierno estadista vino a fastidiar y es contradictoria con lo que es los principios de la estadidad segundo Luis Fortuño la la aprobación de las leyes 2022 lo que hizo fue crear una nueva capa de oligarcas esta vez que venía en Estados Unidos que constituye otro obstáculo adicional a la estadidad por eso que les digo que cuando vienen estos gobernadores del PNP hay una contradicción entre lo que proponen y lo que es el objetivo final de la estadidad Juan mira yo estoy bien de acuerdo con ambos ejemplos que da de errores uno con lo de la sindicalización de los empleados públicos y el otro con las leyes 20-22 de Fortuño dicho eso nos guste o no para uno hacer lo correcto primero tiene que hacer lo necesario y si no gobernamos no podemos adelantar la estadidad es bien difícil nos guste o no y para ganar nos guste o no hay veces que hay que tirarse unas maromas porque o sea oye mírate el caso de la pasada primaria y no es el tema pero Pierluisi cuántas cosas no hizo cuántos aumentos no dio histórico cuánto mejoró la economía cuánto esto y lo otro y perdió a lo que voy con esto es que si yo estoy en contra del populismo y hay algunos que llegan a unos extremos que son absurdos pero la verdad es que muchas de las cosas que tienen que hacer los gobiernos del PNP son necesarias para poder mantener el poder o adquirirlo si es que estuviera no estuviera en él para poder adelantarle esta edad mira porque algunos dicen no lo hemos retrasado bueno hay algunos elementos pero el poder que tiene o sea el apoyo que tiene la estadidad hoy en día no es el que había en los años 80 y al principio de los 90 o sea hemos crecido mucho ah quisiéramos ya que fuéramos estado y todo eso pero o sea yo quiero ser justo con esto porque si bien es cierto que Pedro Rosselló verdad que logró muchas cosas y hizo ciertas cosas que no me gustaron cuando decían no yo voy a tener gente de todas las administraciones aquí bueno tú sabes entiende que no funciona como el jefe de agencia que llega y dice yo no soy político bueno pues está está sentenciado a morir o sea políticamente vamos en la administración pero a lo que voy con esto es también hay que ver que de Pedro para acá logramos cambiar muchas cosas y muchas de esas cosas en términos del estatus o sea hoy por hoy yo lo que les estoy diciendo a ustedes Gemma es que hay una contradicción inherente en eso mientras tú le sigas resolviendo y son los gobiernos PNP podemos estipular eso los que avanzan y adelantan a Puerto Rico entonces la gente se echa para atrás y dice pues si las cosas van mejorando para qué diablo pues yo voy a cambiar eso es una contradicción que está ahí ahí sí lo puedo ver un minutito Emma porque para darle a Peter para cerrar que ya estamos cerca Peter habla mucho no sé pues tiene que limitarse un minuto no 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 mira Luis yo lo que digo es entiendo lo que mencionas entiendo lo que menciona Juanjo pero quizás si el gobierno PNP los partidos PNP no se concentraran en poner al gobierno en una posición para poder administrativamente requerir esas ayudas etcétera pues sería más difícil el mejor ejemplo NAM y SNAP o sea el departamento de las familias requiere una cierta estructura para poder recibir esos fondos y transferirlos el gobierno PNP el partido nuevo progresista es el que piensa con esa visión de vamos a preparar esto para entonces recibir estos fondos así que en resumen yo sí pienso que cuando está el partido nuevo progresista en el poder es donde más cerca estamos de solucionar el asunto y al final del día by the way uno de mis escritos más favoritos es la retranca de Lela en donde tú los explicas espectacular pero al final del día yo no quiero amor yo quiero igualdad así que todo este discurso se acaba vamos a liquidar esto rápido tú estabas aquí en el 2017 cuando vino María cuando yo salía por primera vez fuera de Encantada y yo veo a Trujillo Alto porque no quedó ni una hoja en un árbol era impresionante el nivel de pobreza y ahí fue que se me cristalizó eso de que el 60 75% entonces ¿qué pasa? esa gente que está necesitada que es pobre a donde van a los políticos del PNP resuélveme con acueductos resuélveme este problema que tengo con energía eléctrica antes ahora será con Luma y Ener etcétera 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 y la presión que tienen esos políticos es resuélveme este problema que tengo ahora el asunto de estatus es un asunto que se viene discutiendo bueno como hemos señalado hemos hecho unos avances cañones en los últimos 12 años los vamos a seguir haciendo mis amigos esto ha sido un programa histórico nadie jamás le va a dar un programa destruyendo los mitos de la estadidad como hemos hecho hoy en el aniversario 248 de la independencia de nuestra nación que pasen un resto del día 4 de julio feliz